Floristería Campari número 2 les ofrece una amplia gama de arreglos florales naturales confeccionados con flores importadas y nacionales para satisfacer los más exquisitos gustos en cuanto a detalles y decoraciones sociales. También contamos con globos para toda ocasión, peluches, tarjetas y demás detalles personalizados. Estamos ubicados a 500 metros antes de la Embajada Americana en el Centro Comercial Albrook Garden en Clayton. ¡Los esperamos!